hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita bueno bueno chicos en el vídeo de hoy estamos en un centro comercial porque ya quedan dos días para irnos de viaje aquí sí marcos y marco se quiere comprar un bañador nuevo aunque ya tiene tres o cuatro pero bueno él quiere otro nuevo y se quiere comprar una camisa y se quiere comprar un montón de cosas aquí sí marcos pues nada si queréis ver cómo nos lo pasamos en nuestro shopping de antes de irnos de vacaciones no os perdáis este vídeo además vamos a ir a un súper 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 mega parque súper grande así que no vuelvan por recorrer y encuentran el parque o no pero a ti qué te pasa porque no crees el parque todavía pero si tú has desayunado en casa ya no pues venga vamos a buscar un bar para desayunar hay desayunamos en el starbucks y por favor corre 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 no me ha dado tiempo ni de hablarte marco ahora la fuente ahora te puede meter que tiene zapatillas te va a meter no te metas que te vamos a todo que las que la fuente se levanta para arriba y te vamos hay que caray que cara que me voy a meter me voy a meter mira 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 marco escapa no te vaya a meter que te vamos a que nos traemos ropa marco se quiere meter venga vamos al al starbucks a desayunar no tienes tanta hambre pero ahí está para ti con las hermanas corre vamos me va acá bueno vamos a desayunar y vamos a buscar el parque no chico marco no me hace ni caso porque tiene un montón de hambre así que le voy a estar de desayunar y ahora seguimos grabando marco ya está contento para ellos un donut de chocolate y un batido de fresa que te lo van a traer ahora que si trabajó metodo ahora vas a tener fuerza para jugar en el parque no yo también chicos porque me he pedido a ver cómo es una hot meal o los pibos yo creo que me voy a comer el donut de marco chicos ya le ha llegado a marcos bueno y a mí también a ver ponen miriam ya le ha llegado a marcos su batido y tenemos que decir que mirad a ver el señor marco como esta te gusta mirad qué pedazo de batido se ha pedido marco es un batido de fresa pero es un batido de helado de verano se lo tiene que comer todo si no no vale si no lo jugamos un trato marco si te lo comes todo nos vamos al parque si no no un rato bueno vamos a dejarlo que despedirte tranquilo ya has repuesto fuerza ya tiene esta mejor cara y todo porque no vea antes la cara que tenía de hambre no vamos a buscar el parque para ver si lo encontramos a decir encontramos no vamos corre y la paula paula se lleva hasta el batido y todo ahí la madalena no te lo terminas de comer además tarda más en comer tú que te has pedido a leche de vainilla que buena me encanta bueno marco que vamos a buscar por qué vamos yo creo que está por allí para que ya sonar allí vamos a encontrarlo corre marco para ti todo es un parque no te sube los bancos las farolas que yo que te va a caer que te van a riñir bájate bájate hay que va a tener un accidente marco bájate de ahí mira es un mono es un bonito este niño tú que eres bonito o niño o humano humano o bonito hombre mamá no voy a ser una niña aunque aunque una ni enigena alienígena y marco han quitado el parque en aquí no está yo no lo veo mira no está ahí está allí corre 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 mira escucha 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 dónde está el avión dónde está está por allí a veces a dónde a la otra pared ah pero te ha dicho marco y por qué no se veía que le pasaba porque estaba entre las nubes claro y te creía que la transparente la verdad que parecía transparente porque era blanco y las nubes son blancas son transparentes dice porque te ha salido del corazón eso te ha salido del arma hemos visto un avión transparente chicos todo alucinado no marco oh fue que gracia me ha hecho marco cuando he visto el avión pasando por las ruedas de las nubes la verdad que el efecto que hacía era que parecía que era transparente pero es que la salió del alma dice mamá es un avión transparente la inocencia de los niños pero bueno que la salida del arma vamos que me ha pegado una pecha de rey ya hemos encontrado el parque mira marco ya hemos encontrado el parque no menos mal qué vas a hacer por dónde vas a subir por dónde vamos a subir por esa red venga vamos a grabar a que es como sube por esa red que se cae mira allí está lucia de paula mira a ver para que te voy a ver por aquí tú me tienes que saludar vale a ver no te veo hola jaja qué guay sigue recto sigue recto a ver y te tiras por un tobogán ahora si tengas te voy a grabar por el tobogán hola marco a las marcos han llegado tus zapatillas antes que tú van a correr a mi zapatillas contra mí venga venga a ver quién gana marco uy otro adiós te veo mira marco está ahí es que no se le ve un adiós hola ha ganado ha ganado tú cuidado cuidado que viene una niña marco ven conmigo ven sube por aquí que te voy a decir una cosa ven ven siéntate siéntate ven aquí 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 arriba ven 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 hay que este parque es súper grande me encanta a ver dónde ala mira ufff mira cuál es la secreta ven 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 siéntate aquí siéntate aquí mira que papi está ahí abajo vale que no nos hace mucho caso y lo voy a llamar corriendo le voy a decir que te has hecho daño en un pie vale y que tenemos que irnos corriendo al hospital vale pero no le digas nada eh o sea no le digas que es verdad tú todo el tiempo ah que me duele que me duele vale como tú sabes ay como tú sabes vale venga vamos a llamarlo dime ya estás preparado no pero se supone que ya has tenido el accidente venga llama una que está ahí que está cerca corre llama 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 papá más fuerte más fuerte adrián ven más fuerte más fuerte llámalo papá ay papi ay corre papi corre ay papi que se ha hecho daño que se ha hecho daño en la rodilla ay cógelo cógelo marco te duele ay cuidado uy 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 va a tener otro accidente por aquí por aquí papi por aquí corre 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 vamos corre ay papi espérate el bolso papi que te has dejado aquí el bolso espérate corre corre vamos corre pero venga corre baja corre corre chico que se me ha creído que voy mira 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 dónde está mira le está mirando le está mirando la pierna le está mirando la pierna a ver qué tiene ay papi tiene algo sancho ay 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 marco te duele mucho ay papi vamos a llevarlo al hospital adrián adrián vamos a llevarlo al hospital levántate marco levántate venga vamos puede andar ay ay que se cae que se cae que se cae ten cuidado puede no no puede si yo creo que sí puede ir andando eh si a ver marco mira si puede andar ¿dónde vas? que hace? ay yo es que creo que no quiere llegar tarde al hospital marco corre ven esta ha pillado mira que esta enfadado ¡corre corre corre! y sabes que es que ya hace mucho tiempo que no te engañábamos ya te tocaba no hombre no me vaya a engañar vosotros siempre a mí no marco marco tú crees que se lo ha creído de verdad o nos ha engañado a nosotros se lo ha creído de verdad vamos a preguntarle vamos a preguntarle papi tenemos una pregunta para ti venga pregúntale pensado que era una broma como la de siempre no ya cuando ya cuando estaba llegando aquí ya algo mejor mejor me olvidó que lo voy a trabar con un avión todo el rato no te escucho papi no te escucho al principio te he dicho en la de hecho del tobogán y me creía que también ha hecho daño de verdad le hemos engañado marco ándale pídete que nos vamos corre y bueno chicos hasta aquí en el vídeo se sabe estar dale like suscribiros ya te va la campanita adiós hasta el próximo vídeo adiós adiós un vídeo adiós e Gracias por ver el video.